Asus México Lo traigo con una situación Un poco siniestra porque tengo muchas dudas Que quiero que me responda Y una de ellas es ¿Qué impacto o qué beneficio O cuál es el uso De este tipo de eventos que genera Asus México? Ok, para este tipo de eventos Podríamos clasificarlo O decírtelo de dos maneras La primera sería El contacto con los clientes Con clientes que regularmente tienes contacto Con nuevos clientes también Claro El poder, esa oportunidad de tan solo cambiar Las tarjetas de negocio Exacto Esto es algo que puedes lograr aquí En un solo lugar En lugar de estar visitando muchas personas Estarte transportando Puedes reunirlos aquí Tanto clientes que ya conoces Como clientes, captar nuevos clientes Esto es algo muy fácil de hacer En este tipo de eventos Así es Y por otro lado también es Algunos podrían decir Bueno, es una pequeña capacitación Sí, en parte En parte es una pequeña capacitación Pero también Tenemos la parte de los stands Claro Stands de nuestros partners Marcas invitadas Stands propios de la marca Que debido a la amplia línea de productos que tenemos Se tienen varios stands de la marca Y de este lado Puede ser un acercamiento más cercano Del cliente De la gente que compra el producto Con nuestras tecnologías Porque en ese momento Ellos pueden ver el producto Pueden probar el producto Si tienen alguna duda De configuración De uso de software De uso de De la configuración inicial Lo pueden Tratar directamente Con nosotros Preguntándole A todos los compañeros de ASUS Por supuesto Entonces también es un punto importante Para Poder conocer el producto Y las tecnologías O si tenías alguna duda De tecnología Aquí la puedes aclarar O podrías venir a hacerlo Directamente aquí ¿Cuál fue tu primer Como producto De Republic of Gamers O de ASUS En el caso? Pero mi primer contacto Con tanto ASUS Como Republic of Gamers Fue a través de las revisiones De producto ¿Y te acuerdas de algún especial? Así que digas Me acuerdo de tarjetas de video Una AMD H5870 Esa tarjeta de video De aquel momento A ti Ahora AMD Esa fue una tarjeta Que estuvo mucho tiempo Tanto en pruebas Y estuvo mucho tiempo En mi test bench Entonces fue una tarjeta Que le tuve mucho cariño ¿Y que ayudó con este contacto? Y posteriormente Fuera de mi etapa Como revisor Una tarjeta Que yo compré Tarjeta de video La 670 Direct CU2 La edición Overclock Top Edition El nombre es súper largo El nombre es súper largo Pero Es una tarjeta Que compré En 2012 Y la acabo de jubilar Hace unos meses Por una Strix GTX 980T Que excelente evolución Y otra vez Un muy buen tiempo de uso El que le sacaste Y bueno Lo último ¿Qué crees? ¿Qué esperas tú? Dentro de 10 años Mira la marca La marca Republic of Gamers En tan solo 10 años Ha pasado de ser Tan solo unos cuantos modelos De motherboard A tener monitores Tener tarjetas de videos Tener periféricos Tener router Republic of Gamers Está tomando tanta fuerza Que No podría decirte Es un futuro muy vasto Incluso No sé Abarca ya tantos productos Que podríamos hablar De que Republic of Gamers Se puede independizar En un futuro Claro Pero no lo sabemos Eso ya son cuestiones De negocio Pero eso está genial El hecho de que el futuro Pueda ser tan extenso Que realmente No es porque no podamos verlo Sino O que no Hay tantas posibilidades Que no sabemos Así es pues Eric ¿Alguna cosa más Que nos quieras compartir El día de hoy? ¿Algo más que compartir? Saludos Saludos Declaración Este No Muchas gracias A todos los clientes Que asistieron Muchas gracias a medios También hay medios Aquí presentes Y No se sienta mal Este no es un evento Para usuario final Es un evento para canal Y en este caso Medios invitados Pero por supuesto Asus En la medida de lo posible Trata de estar Presente en los grandes eventos De usuario final Como un Digital Una digital party Campus party Exacto Aldea digital Cuando Antes de que pasara El Zócalo Y fuera lo que es ahora Estábamos presentes En aldea digital Cuando era aldea digital Y no era aldea Zócalo Pero bueno Asus lo vas a ver En ambos frentes Tanto con clientes Como con usuario final Exacto Si no estuvieran invitados aquí Es porque no son clientes No se preocupen Tendrán la oportunidad De vernos De probar los equipos En algún otro evento Así es No se esperen chicos Hoy mismo estuvimos Escuchando De la voz De grandes personalidades Que Asus Está más que nunca Aprendiendo Y evolucionando Gracias A esos usuarios finales A todos ustedes Que a lo mejor No pudieron estar aquí Pero que Moldean el futuro Y pues ahora sí Que la línea El alineamiento De Asus Y de Republica Muchas gracias A todos ustedes Nos vemos En otra ocasión Querido Eric Una vez más Me despido Y te agradezco Por tu tiempo Gracias Doki Gracias a todos Ya está Muchas gracias Entonces nos vemos En otra ocasión Hasta luego Nos vemos Esto fue para Asus México Hasta la próxima